No vale, aquí la gente es muy agradable Vale, gracias, gracias. Bueno, déjame buscar mi guitarrita. Dale, dale. Sí, eso es cierto, la gente que viene para acá es muy chévere. Y mira, hoy hay bastante gente, qué bonito. Bienvenidos a todos, qué chévere que estén por acá. Qué fino cuando la clave tiene gente por aquí, así, que quiera compartir música. ¿Estás con Moisés, Cris? De casualidad. ¿Cómo? ¿Estás con Moisés o estás tú sola? No, vale, estoy conmiente. Nunca estoy sola. Bueno, deberías presentar a esa gente por acá también. Bueno, presento aquí al señor Abraham Moisés, arroba, cerca todo. AMG.Sansana. Es tan sencillo acordarme de ese. Y de este lado, mi novia. Hola. Y productor estrella. Gracias, declaración. Mi novia, vale, ya. Oye, una pregunta. Ella también tiene una cuenta de Steemit. Ella también canta. ¿Tendrá cuenta? No, creo que no. Mensaje de confirmación, bla, 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 bla. Ah, sí, claro, esa historia. Bueno, si quieren cantar algo a dúo, sería buenísimo también. Este, voy a comprar, tardaré bien, Jess y yo, ¿eh? Vamos a parar. Voy a entrar un poquito mi voz. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podría pedir si encontré felicidad? ¿Está bien? ¡Wow! ¿Está bien? ¡Wow! native urugón. Mississippi Uy, sí, cumpe a un mes, que no me ves Éste nadie más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo lo eres? Mientras pienso en ti y en lo que pedí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Como dueles Oye, que lindo, no te preocupes por los pelones Creo que nadie los notó porque igual sonó muy bien Oye, sabes que yo casi no he escuchado Y si yo hoy te quedas súper lindo Yo nada más he escuchado que si corre Tienes una voz muy profunda, muy seria, me gusta Porque suena como a Disney, pero Disney oscuro pues Y eso queda muy bien Y eso queda muy bien Pues es una chica serie, tú sabes Claro, claro La voz, la voz, la voz Tienes que vivir su personalidad Si tuvieras que hacer alguna voz Con una voz muy grave así como Doble tema ¿Qué harías? No te entendí, no te entendí Disculpa si por tu entrevista un poquito Puedes hacer alguna voz grave así tipo doble tema Tu Tino No te entiendo No sé Si puedes hacer una voz como doble tema Esa ¿Cómo es? ¿Dobble tema Moisés? Qué bien Mira, Cris Normalmente este programa se maneja bajo una dinámica de pasado, presente y futuro Para que la gente conozca un poco de ti Sobre cómo llegaste a ser el ser humano quien eres hoy día Sobre tu presente Que abarca quizás este mes dentro de Steamit Y qué has encontrado, qué has descubierto Qué te gustaría aprender más Y bueno, luego al futuro Para que nos cuentes qué nos vas a traer próximamente No solo dentro de la plataforma Sino sobre todos tus proyectos Me explico Son tres bloques bastante bonitos Y bueno, hay que empezar por el principio ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué nos quieres contar de ti? Y de cómo llegaste hasta acá el día de hoy Ok, este, bueno ¿Cómo llegué a Steamit? De la mano de mi compañero A Mises A Rolado Habla Habla Después Es demasiado complicado Me he mostrado esta plataforma Que me parece bastante interesante No solo para mostrar La música que Que me gusta Porque Está bien montar las cosas en YouTube Está bien Todo eso De hacer producción De grabar Y todo eso Pero Es muy importante A las personas A las que puedes llegar En YouTube Me gusta esta plataforma Porque puedo llegar A gran cantidad de personas Que Que le guste la música Lo que le gusta Lo mismo que tú haces Y Gracias a esta plataforma He conocido a muchas personas Que también están metidas Oh, YouTube Es mal Que bien tal Y es Una manera bastante Genial De hacer un ingreso extra Pues Que te pague Por lo que te gusta hacer Que es contarte Actualmente Un Steam A ver Tengo muchos planes Para el Steam Tengo Demasiadas ideas Tengo Muchas canciones Que quiero Que quiero Montar Muchos Mucha producción Viene por ahí A ver Como se sabe La cosa Oye Cuéntame Cuéntame Ah Bueno Cuéntame Es Una Muy buena Forma De compartir Músicos Agrables Porque Hay mucha gente Que tiene Muchísimos Coniente Y He compartido Muchos Vídeos Y muchos Contenidos En esta plataforma Que es muy interesante Ojo Yo no solo En Steam Veo Vídeos de música Sino que Veo Arte Comida Steam es una plataforma Increíble Que Para Partir todo lo que Te da La gana Y eso me En el futuro En el futuro Con Steve Seguir Este Produciendo Compartir con Otros músicos Ampliar un poco Los horizontes Con respecto A lo que Vamos a hacer Y crean Una comunidad De personas Bastante Grande Como Músicos Y como Como Venezolano Porque ya Hoy Sabes que llevo Rato Comentándote Las cosas Y Me acabo de dar cuenta Que tenía Mosteado El micrófono Me ocurrió Bastante Aquí Me gusta La experiencia Que tengo Dentro de la Plata Forma Y Bueno A veces es un poco Incómodo Hablarte Porque O sea Me da risa Pero te digo Algo Y como Que te llega A los 5 2 segundos Y bueno A veces choca Lo siento Pero Te quería pasar Una banda Que descubrí Hace poco Aquí En Steemit No puedo Buscarte El user Bueno Te puedo Dar el user Pero te quería Mandar Directamente El link Ellos son Trilumia Son Un grupo Brasilero Y Son como 8 personas Y cada una Tiene su cuenta O sea Es como Fogmedia Pero Brasilversión ¿Sabes? Y bueno Quizás está Interesante Que se pasean Por ahí Está muy bonito Sí vale Sí vale Aló Aló Estrilumia Arroba Estrilumia Estilumia Estilumia Por Por Moisés Y Llegaste Entrando Directamente Al concurso Del Open Mic Ya que Seguramente El tío comentó Mira Hay un concurso Buenísimo Donde Puedes subir Un material Y Generar Generar Dinero Generar Visitas Generar Comentarios Generar Feedback Hacer movimiento Con tu arte Y Quiero que me cuentes ¿Qué has Aprendido Aquí dentro De Steemit? Entraste Directamente Con la comunidad Open Mic Háblame ¿Qué tal te ha ido Ahí? ¿Qué videos han subido? ¿Cuál ha sido Tu favorito? Bueno Con mi experiencia Con Steemit Con Open Mic ¿Cómo llego yo? No solo O sea Yo llego A través de Moisés Llegó realmente A través de Fumida Porque nosotros Hicimos una ocasión Con ellos Y bicicletas Y no No Lo que puedo hacer Y cuáles videos Vamos a contar Y Aunque Steemit Es una Plataforma Bastante cariñosa Es complicado En ciertos aspectos Y Tenía Tutoriales Para poder Postear Algunas cosas Las computadoras No son muy fuertes Bueno En mi experiencia En Steemit Este Yo he subido Espera a ver Me recuerdo en este momento Como 4 videos Si no recuerdo mal Eh Mi favorito Es Quitémonos La ropa De Alexander Esa canción Además que me encanta Pero es una canción Muy sexy Y bueno ¿Qué más te puedo decir? Me podrías cantar Esa canción Yo creo que Esa fue la primera Que escuché No sé si Fue la primera Que publicaste Bueno Me encantaría Escucharla de nuevo Me pareció Esa La mejor presentación Que pudiste traer Bueno Realmente fue la segunda Disculpa Fue la segunda Que monté Y sí Claro No puedo Montar Un rato Un poquito Déjame Prepárame Esa Te juro que te siento Pequeña Pequeña Delicada Y es un luz De narcótico Maravilloso Sabe Quien me ama Y como Un reflejo Estás aquí En mi vida Es esa magia De tenerte cerca Cuando me respira Tu cuerpo y mi cuerpo Asciende enlazados En un boca a boca Me queda una estación Mientras me cuevo A tu cintura Y voy viajando Justo a la locura Quitemos la ropa Que nos viene bien Recórreme de eso Por toda la piel Y bésame Y bésame Tomámonos a besos Ven Depórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres ver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Te juro que te siento Aunque no digas nada Nada Que son esas caricias El perfecto idioma Con el que me hagas Amémonos despacio Mejor que ahora Que estás a mi lado Que ya no tengo Escusas para no ver Que ya no tengo Miedo Saber Que te amo Y que me quedaré Quitémonos la ropa Que nos viene bien Y recórreme de eso Por toda la piel Y yo Bésame Y bésame Tomámonos a besos Déjame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Bésame Amémonos despacio Y luego Quédate Y abrázame Y abrázame Y abrázame Amémonos despacio Y luego Quédate Que bueno Que bueno Me encanta tu voz Que preciosa voz No quieres tocar algo conmigo No pues Porque hay un labo Muy chimbo Pero vamos a trabajar Claro que sí Claro que sí Cuando tú quieras Tú me dices Mañana Mañana Hay que cuadrar Obviamente Yo mañana tenía planes De ensayar Con Raquel Una amiga Con la que escribí Una canción Hace tiempo Y queríamos juntarla Aquí en Steam Pero Pero no puedo No puedo ir De verdad Que quiero Ir a casa Y descansar Lo que no he descansado Eso fue Que ayer me dormí Con una sábana mojada Y Y ahora tengo fiebre Y todo Yo con las prendas Te puedo calentar Una cobija Te puedo calentar Una cobija ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Antes de que llegar De verdad Es que Te voy a ir pasando Chile No Es que ese día Tú te mojaste Mucho también Sí Me cayó Un palo de agua Oye Yo quisiera Compartir Una canción ¿Quisieres que Yo quiero compartir Una canción? Ok Esta casi no la canto Y me gusta mucho Eres tan dura Como la piedra De mi Me llero Me asaltan Dudas De si te quiero Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Y no lo entiendo Tan fin A mí me cuesta Querer solo al rato Me formar Te quiero Si era más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra Mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó Mi vida Y no lo entiendo Yo tan efímero De caminar De tu dedo En mi espalda Divulgando Un corazón Te pido Al cielo Que sepa Cuál Estos ataques De celos Que me entran Si yo no te vuelvo A ver Te pido A la luna Que hambre Tu vida A mí Sería tiempo Que ella se fundirá Con lo que me cuenta Que era solo rato Mejor no te quiero Si era más barato Cansado de ser El triste violinista Que tanto te cao Tocando palito Siempre desafinado Mientras revoco En tu basura Van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa dudar Tanto estaría liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca tu clavo Ay, siempre desafinado Ay, siempre desafinado Es una también Es una también Ya encontramos Tu medicina Oye, te gusta Oye, te gusta Me encanta Me encanta Y me encanta También como Como la cantas Te queda muy bien Gracias Me gusta muchísimo Tu voz También Qué bella Es mutuo el sentimiento Qué lindo Qué fino que vamos a trabajar algo juntos Me alegra mucho eso Sabes que eso es algo muy bueno De esta página Y es que te permite Poder hacer contactos Con músicos demasiado chéveres Que de verdad Si no fuera por acá No los conocerías ¿Me explico? ¿Cómo? ¿Cómo podrías conocerlos? Están en otros estados Están en otra vida Y esta es una vía para Para conocer Eso es verdad Eso es verdad Aquí yo he conocido Bastante gente Y sí También a mucha gente Y hay muchos músicos Incluyéndote Los cuales me gustaría Participar Y hacer un poder De lo que sea De ranchera Hacemos un poder de ranchera Me encantaría Me encantaría escuchar Una canción tuya ¿Tienes canciones tuyas? Sí Es así porque No las canto Oye, en serio Oye, en serio Bueno, está bien Tranquilo Yo te lo puedo cantar Lo que pasa Es que no Son las mejores canciones Del mundo Pero son mis canciones Son mis bebés Bueno, trátalas con amor Yo las trato con amor Claro que no Después que fue en ese momento En el que yo Comecé No, yo no te estoy diciendo Que no Yo te estoy diciendo Que yo no las canto Porque yo te la puedo cantar Pero si las amas Yo amo mis canciones Yo te dije Que amo mis canciones Es que esas son tus niñas Es que esas son Si quieres Déjenme con mi guitarra Dale Puedo Está aquí Salty Salty Cherry Salty Cherry Hola Hola ¿Te habla español? ¿Te oyes? ¿Qué? Me informaron que tenemos una usuaria que es de Nueva York Y me encantaría A new user from New York Tengo muto ¿Qué? ¿You have what? Indiana, ah, Indiana Sorry, ah no, Indiana es Nueva York Yo no tengo idea de geografía gringa Oh, here we go Hey, how are you? Good Sí, entiendo Welcome here Gracias ¿Tú cantas, cantas, cantas canciones? Ah, no, no, no en la noche Oh, en la noche no ¿Por qué mis padres son aquí? Ah, pero no puedes cantar bajito Slow, a bit low Bajito No, gracias Bueno, lo intenté Bueno, bienvenida acá Espero que te guste el programa Y que disfrutes Disfrutes la música que hacemos por aquí Bienvenida siempre que quieras venir Todos los miércoles a esta hora Estamos aquí Cantando canciones Y hablando con personas ¿Hasta qué tiempo? Hasta las once de la noche Hora Venezuela Dentro de cincuenta minutos Más o menos Oh, ok Qué bien, bienvenida Qué lindo que tengamos público De habla inglesa por aquí Qué chévere Estoy muy feliz De hecho Me encantaría traer Estoy tratando de traer a Trilumia La banda de Brasil Que te recomiendo ahorita Cristo Para que vengan al programa ¿Te imaginas? Yo sería demasiado feliz Y bueno, ese programa Lo haríamos portugués y español Y escuchando lento Sí se puede La verdad es que sí se puede Yo tenía amigos de Brasil Eso está muy increíble Eso está increíble Yo tenía unos amiguitos de Brasil Yo hablaba con ellos Ellos en portugués Yo en español Y nos bandíamos bastante bien La verdad es que voy a tratar De contactar con esas personas Para que Puedan tocar por acá Jajaja Al menos un poquito Un poquito Ok, bueno Aquí ya tengo mi guitarra esta vez Para gozarme un poquito la canción La canción se llama This is a Dream Es mi canción Espero que Que te guste Que ya les guste a todos La canción se mueve acá Sorry Problemas técnicas I'm walking in the bar And I see you Doesn't fit my lungs Then you ask me how I feel When I tell you That I felt worse Coming true And there's no places My heart is soft When I see your face Tell me now If you could hear me Oh, yes, I was talking I'm walking in the bar I love you 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 Needed on your tongue I believe in your heart I know it's late But I can't wait The way I need to know Cause I don't know If this is a dream But now I feel so real Because I can't wait How I can't wait And if I can't Cause I don't know If this is a dream Now I feel so real Because I can't wait I can't wake up I can't be loved You lips again No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias 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 A Amy Vamos a hacer 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 Ajá Déjame buscar mi traductor Personal Ya vengo Y Y hacer la entrevista Dale No Bueno, te iba a decir Mira Acabo Acabo de Me acaban de De informar Que me van a venir A buscar O sea Conseguí una cola Porque no me quiero Quedar aquí En el estudio Así que me quedan 15 minutos Aquí Pero Sin embargo Tú puedes quedarte Compartiendo con las personas Acá Tu música Yo creo que Están muy felices De tenerte Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir Como dentro De 15 minutos Pero Ustedes pueden continuar Es que me van a dar La cola para la casa Y de verdad que Me siento mal Y no logré hablar Con la persona Y decirle Mira Espérate hasta las 11 Sino que me informaron Que ya salió Y que bueno Más o menos A unos 15 minutos Estará por acá Así que Bueno Para Para advertirles un poquito Igual Dios mío Acabo de gozar Mucho con tu canción Qué linda Está Me gustaría Sabes Aprender inglés Al nivel De Escucharte las canciones Y entender Qué estás diciendo Porque Solo pude escuchar Lo bonito de tu voz Y no el mensaje ¿De qué habla la canción? Ok De qué habla la canción Vaya Mira Si le pregunto A cualquier otra persona Te dirá Que habla De cualquier Otra persona Pero realmente La canción Surgió un día En casa Estaba sola Estaba muy Muy asustada Y yo estaba escribiendo Una canción De alguien que estaba muerto Y que no sabía Que estaba muerto Pues De eso trata La canción realmente Pero es bastante Por eso O sea En la parte del corazón Dice Como Yo no sé Si este es un sueño Pero se siente muy real Porque no puedo despertar Y no puedo sentir Tus labios otra vez O sea Es como una historia Que va diciendo Como que Empieza la canción De Voy caminando Por el parque Y siento como El aire no alimenta Mis pulmones Me preguntas Cómo estoy Y realmente Me he sentido mejor He estado mejor Pues Paseando Mi corazón Se detiene Cuando veo tu rostro Dime si puedes oírme Si puedes oírme O simplemente estoy hablando Sola De eso más o menos A la canción Tengo una Una versión De esa canción En YouTube Que la grabé Hace muchísimo tiempo Con Este Con productor Creo que lo puedo Compartir por acá Para que lo escuchen Un poquito más Sí Mira Se me había olvidado Pero aprovechando Que te vas a quedar Un reto más Con las personas Puedes publicar Todo lo que te La gana Y si quieres Cantar canciones Aquí la gente Es súper Muchinchera Y le encantan Las canciones Así que Puedes cantar A gusto Y a placer Te iba a decir Oye Que lindo Lo de las canciones Con los fantasmas O con esas personas Hiciste que me acordara Una canción De un grupo Que me gusta mucho Llamado Arbol Grupo Argentina Me gustaría cantarla Y despedirme Por el día de hoy Porque ya están afuera Y bueno Me tengo que despedir Con esta canción De verdad Que ha sido un placer Tenerte aquí Y te invito A que les cuentes A las personas Que piensas traer al futuro Y bueno Si alguien Si alguien quiere ser El entrevistador Puede ser Te puedes entrevistar Tú misma Moisés Te puede hacer la entrevista Escucha mi nombre ¿Cómo? Tú puedes hacer la entrevista Hazle la entrevista Hazle la entrevista Voy a cantar esta canción Se llama El fantasma Árbol Y bueno Que lindas las canciones De fantasmas Gracias por recordarme de ellas Salgo volando Por la ventana Y tantos días Quedan atrás Ya no me doy Algo Lo que les da Gracias. 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 Hola. 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 Te habla Enmi. ¿Cómo estás? Estoy fascinada. Hola. Estoy fascinada. Estoy escuchándote con todo este talento maravilloso. Sí. Sí. Estamos fascinados. Sí. Estamos fascinados. Un saludo a todos los que están. Mira, tienes mucho fan aquí escuchándote, Cris. Así que yo no canto. Así que te queda decirnos tus planes para el futuro y cantarnos algo. Bueno, yo me quedo aquí cantando por ti. Pues está bien. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Me alegro que esté tanta gente escuchando y disfrutando de lo que estamos haciendo acá de esta entrevista también, Julio. Sí, de verdad. Este es un espacio que José le ha dado un toque muy especial. Y bueno, parte de eso es que hoy nos acompaña. Háblanos un poco a las personas que te escuchan. ¿Cuáles son tus planes, Cris? Bueno, mis planes como tal es ver si me ganó la lotería y ser millonaria. Me gusta mucho. Creo que ese es el plan de todos realmente. El plan realmente es dedicarme a la música, que es lo que más me gusta hacer, a la producción social también, que me interesa muchísimo. Las cosas que amo. Ya me estoy ahogando. Bueno, maravilloso, de verdad que sí. Mucho éxito en esos planes de futuro. Y bueno, cantanos algo más que te apetece. Es tu espacio. Es tu espacio. Bueno, díganme qué les gustaría escuchar que me suelta, obviamente. Si no me la sé, bueno, la tarareo. Yo no soy muy buena hablando como tal, pero soy buena cantando. Así que la canción que quieran escuchar o si no tienen ningún problema con cualquier canción que yo quiera cantar, ustedes me dicen. Bueno, Carlos te dice que si tienes alguna de mecano. ¿Cuál de mecano? Bueno, me sé muchas cosas de mecano. Bueno, canta la de mecano, creo. Dice, dice Dear. ¿Tienes la de aire? Dice Carlos. Vamos a ver qué más. Claro, claro. La de aire. Yo monté un cover hace poco en la plataforma de Steam, en Moto y Mike. Los invito también a verlo, pero les voy a cantar un pedacito en este momento. Bueno, perfecto. Escuchamos entonces. Algo así. Una noche de resaca, al tratar de despertar, noté que por el ombligo me empezaba a decir que mi cuerpo se arrojaba como un padre vegetal. Iba pasando, qué curioso, tal estado gracioso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad y que si bien no es el más sano, no prefieren ser humano. Era un aire gris oscuro con bastante polución. Soñé por un momento que era aire. Oxígeno, nitrógeno y arco sin forma definitiva. Mi color fue aire. holador como yo soy muy consciente en esta situación decidir ser consecuente con mi nueva dimensión y probiarse el respirador por la que duerme a mi lado sin entrar en pormenores yo sé hacer cosas mejores como no me satisfizo la experiencia sexual se me inflaron los vapores me convencian nunca de unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé este cuarto es muy pequeño para las sueños por un momento que era aire oxígeno nitrógeno y arco y turma definida mi color mi aire volador yo siento por mi novia cristal que me cargué es que por la ventana y al picado me nacé pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar me volví otra vez humano norte al tonelar aire soñé por un momento que era aire oxígeno nitrógeno y arco sin turma definida mi color mi aire mi color mi aire gracias 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 maravillosa voz de verdad que sí bueno te felicita un saludo que nos visita daniel está fascinado madre todos estamos de verdad disfrutando tu melodiosa voz me encanta bueno les invito a preguntar a uno lo que quieran pedirme la canción que ustedes quieran si no la sé bueno dije madre está pidiendo la próxima de mecano una próxima de mecano bueno puede ser la puedo cantar pero espero que esta no me la sé guitarra la puedo cantar a capela entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia que calvo de tanto recordar y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que toda una paz la cara oculta es un anuncio designal la cara vista es la resulta de mi día genial de me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez y ese alguien hizo no y no sé si seré sensato solo sé es que me cuesta un tanto hacer cosas sin querer y aunque fui yo quien decidió que ya no más y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto gracias que fino o sea me encanta tienes una voz de verdad angelical bravísimo espero que sean un poquito amables con mis errores tengo un poquito de tiempo todo está perfecto de verdad que sí y bueno cuando más adelante cuando tengas cosas famosas y estés en esos conciertos espero que Ruta esté ahí de primero haciendo barra obviamente por favor por favor bueno por aquí Daniel te preguntaba que tenías alguna pieza en inglés que la cantaras no especifico que se cortó una pieza que en inglés en inglés este ya voy para allá muchas veces ok ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Perdón? ¿De qué parte eres? ¿De San Antonio? ¿Es de los teques? ¿De San Antonio o Los Altos? San Antonio, así lo leí. Daniel, estaba preguntando. Bueno, a mí me encanta, por mí puedes seguir cantando todo lo que quieras porque estoy aquí, disfruta que disfruta tu voz. Bueno, podemos abrir una ronda de preguntas. ¿De lo que quieren preguntar? No sé. Agüenpolva dice, entonces sigue más de 1,70. ¿Quieres saber tu estatura, Agüenpolva? 1,69. 1,69 casi 70. No llegó al metro 70. Lo siento, lo siento, no llegó al metro 70. Ah, porque vive en San Antonio o Los Altos. A ese chiste bueno que está diciendo buen polvo. ¿Por qué? ¿Por qué vive en San Antonio o Los Altos? Porque San Antonio o Los Altos es divino. Es un frío tan horrible que es delicioso. Y ahorita en diciembre viene un poquito más fuerte, ¿no? En diciembre me voy a morir el frío, yo estoy muy segura de ello. Excelente, bueno, está bien. Y... Calientes. Gracias. ¿Cómo, cómo? ¿No te escuché una parte? Que tengo bastantes cobijas calientes para no pasar frío este diciembre. Ah, bueno, bueno. Yo soy súper friolenta y me encanta tener también cobijas. No importa, esté donde esté una cobijas. Cris, creo que dentro de la entrevista que tienes unos temas de tu autoría. ¿Ya cantaste alguno que no recuerdo? Sí, acabo de cantar uno, un tema de mi autoría. Esa es de Mantis Dream, que se la cantó ahorita a José. Que le estaba comentando que la canción, que se trata de alguien que está muerto. O sea, que está muerto. ¿Tienes otra por allí que nos puedas regalar? ¿O hasta ahora ese es tu tema? No, tengo otra, tengo otra también en inglés. Pero déjame, como siempre, prepararme esto aquí. ¿Qué? ¿Por qué eres así? Es que me da risa lo de... Una vez me dijeron que era friolenta y me dijeron que soy frío rápido. ¿La canción de qué? Sí. Ah, ok. Ya, la muchacha se está preparando. Sí, hay que prepararse. Según, según. Tiene la guitarra, las uñas, el pelo. Que no se maquille, porque si es verdad que esperamos... Lo siento, ya voy, ya voy, lo siento. Lo siento. Lo siento, ya voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, el día 5 hay una actividad que tenemos, bueno, tenemos una invitación de parte de... No, 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 no. No, 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 no. se va a presentar o tenemos una actividad con jazz compositor no sé si Daniel tiene por ahí algún post de jazz para que él es un artista igual que tú, pianista y bueno, hay una actividad ahí bien chévere donde estamos invitados, si te animas pues nos podemos encontrar allá el día sábado, después de las 4, después que salgas de tus actividades Para que sea más cómodo porque se sigue intercortando un poco me mandas toda la información por acá y yo la chequeé y ahora estoy ir para allá porque sí, sí estoy interesada en ir para allá Ah, perfecto, nos gustaría sí, ahorita luego por privado te pasamos la información dir o madre, me pueden por favor apoyar allí y bueno, nos queda solamente que escucharte tu hermosa voz que nos tiene fascinados Ok, mira, aquí me preguntaron que si toco algún otro instrumento yo, mi instrumento complementario es la tarra pero puedo tocar casi cualquier instrumento soy la mejor pero le echo un camión ¿Se te ha dificultado algo? Creo que la batería se me dificultó porque tienes que sincronizar 4 partes de tu cuerpo y es como, wow pero del resto creo que ninguno o sea, me gusta mucho la música y cuando yo comencé la música empecé comencé cantando aprendí a tocar guitarra por mi cuenta como a los 15 años con una guitarra prestada además y dije que si yo quería producir propia música yo tenía que aprender a tocarme instrumentos para no tener que aprender ni siquiera depender sino molestar a otros músicos para que me hicieran mira, necesito que me grabes una guitarra mira, Chamo ¿será que me grabas un más guay? por favor o sea, no, no quiero grabar eso sino tener el conocimiento el más básico o el más pro que no lo tengo ajá para poder acompañarme en las producciones que quería grabar porque además también este si utilizar este programa de grabación que es Pro Tools y lo aprendí a usar porque quería hacer mi propia música producir mi propia música sin molestar a más nadie maravilloso y no sé si lo has comentado en la entrevista ¿cuántos años tienes en la música? ¿cuántos años tiene la música? vaya, desde que tengo hay años, creo ¿y qué edad tienes ahora? este sí, verdad no te dije la cantidad de años tengo 27 son 21 años si no me equivoco 20 años en la música comencé cantando con mi papá en casa cualquier canción que él se le ocurriera que aprendiera tengo un hermano también que canta entonces eran los dos ahí bueno, tú te aprendes esta parte y yo me aprendo esta parte tú haces esta voz yo hago esta voz y ya eso suena bello lindo vamos a donde mi papá cantarle la canción uy, te felicito ¿verdad? bueno, te estás felicitando también desde el chat es súper historia tan fina me hubiese encantado tener algo así o sea, imagínate el dúo dinámico en casa sí, no y lo bueno mi hermano canta muy bien y es como yo aprendí mucho de él porque además tiene lo disoluto y este, ajá está bello y hermoso y no me pasa pues qué chévere de verdad bueno, no veo más preguntas por aquí pero sí me gustaría que este nuevamente nos cantaran espero que no estés agotada de tanto cantarnos no, vale por favor uno nunca uno nunca se cansa de cantar además que este a mí me encanta estaría cantando todo el día pasa que me mandan a callar y bueno bueno, aquí eres bienvenida cada semana en La Claven puedes participar venir acompañarnos y bueno se presentan cada semana artistas como tú y a nosotros nos encanta siempre visitar y aquí hay un grupo que les encanta siempre armar un bochinche y hasta cantan solo sin sin pedirle a nadie que diga nada y están cantando y están haciendo cualquier actividad así que estás invitada también a pasarte por aquí está DIR MADES que siempre están acompañando en estos eventos sobre todo los días sábados ok mira cuando quieran yo estoy no voy a decir que estoy desocupada de la vaga pues la que no sé nada no pero pero sí yo puedo estar totalmente dispuesta a compartir con ustedes todas las veces que se pueda maravilloso y me encanta mucho la gente que está escribiendo gracias muchas gracias de verdad a DIR peer to peer no sé leer esto no no como se sigue con María José callate callese aquí me están haciendo bullying no te preocupes mira que hay un grupito con el que quieren que me junte bueno yo soy una no soy una junta no importa bueno aquí aquí lo vas a saber lo bien que son cuando empieces a andar con ese grupito te lo aseguro no me encanta la gente que es así que se disfruta lo que estamos haciendo o lo que hacemos o lo que estamos tratando de hacer en Chile realmente que es compartir la música y que a la gente le guste lo que uno está haciendo también que eso es lo más importante y yo me supongo de ser artista que eso tiene que ser lo que más le llene a ustedes tener esos fans que estén allí pendientes de su contenido y de todo lo que lo que produce claro porque a uno como cantante bueno en mi en mi experiencia personal a mí lo que me gusta de cantar es el ver la cara de las personas o ver la la reacción esa es la palabra correcta la reacción que tienen las personas al escucharlo a uno cantar y es emocionante cuando lo que cantas les gusta o sea les llega realmente ¿y cuántos mensajes de fans así has recibido aparte de todos los que llevas aquí que te haya impactado más que tú dices wow este es mi fan favorita porque mira todo lo que me dijo lo que hizo ¿has logrado eso? mira mi fan número uno es mi papá no sé ese cuenta no realmente diría que coye si mira mensajes hasta por los oídos no sé pero realmente no yo estuve bastante tiempo desaparecida un poco de la música por dedicarme a estudiar y todo este tipo de cosas que uno diría coye pero es la música ¿cómo te vas a a separar tanto tiempo? uno llega el momento que tienes que elegir como un poco las prioridades más sin dejar de lado lo que te gusta cuando digo que de lado la música no quiero decir es que dejé la guitarra y más nunca toqué y dejé cantar no 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 o sea me dediqué más al tema de la producción me dediqué más al tema de trabajar o grabar en otras áreas de la música que no era precisamente la música y así estuve un tiempo y volví a retomar porque quiero que la gente escuche mi voz y que le guste lo que está escuchando y en definitiva déjame decirte que lo estás logrando y lo logras muy bien porque es fascinante o sea es muy melodiosa así pues uno se se absorbe en la música total o sea de verdad que tienes muy buena melodía a mí me gusta y te digo que yo no sé nada de música entonces imagínate entonces 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 eso eso es eso es lo importante eso es lo importante que todo el mundo sepa o no sepa de música que le escuche le guste porque tú no siempre vas a cantarle a músicos que saben decir bueno si tu afinación es increíble o cosas así que cosas ten pero que a cualquier persona le llegue la música que tú estás haciendo ahí ya el trabajo está hecho sí de verdad que sí maravilloso bueno Cris regálanos otra pieza más bueno dime qué te gustaría escuchar a mí me encanta a ver no que pida la audiencia yo soy la yo soy la moderadora yo soy aquí no importa no importa no importa aquí todo el mundo todo el mundo tiene que ser feliz aunque quise el público pues está bien a ver qué dice la audiencia o todos se fueron a dormir y están ahí calladitos esperando la próxima la próxima canción no mira como esta va a ser el cierre qué te parece bueno digo yo el cierre o tú quieres estar un rato más tú eres la que la que la que gobierna aquí este canal hoy cántenos lo que te gusta lo que te apetece ok déjame pensar aquí me están pidiendo una raguallena raguallana a ver cántala para yo saber qué es no no que están pidiendo aquí una raguallana este pero no sé no tengo idea o sea a mí me tienes que explicar se lo conozco a Maluma qué chévere tú sabes que aquí me hacen bullying ¿oíste? así que tranquila 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 a veces me dicen ¿cómo se llama? Maite a veces me dicen que solo de Maluma a veces me dicen qué buen inglés porque bueno tengo esos detalles técnicos con el inglés tranquila no te crees yo también tengo bastante problemas con el inglés pero bueno aquí estoy y déjenme decirle que estoy dándome un gustazo acompañando a Cris aquí en esta entrevista que bueno nuestro querido José nos hubo términos detallitos nada más Daniel bueno yo este voy a tomar otra vez la guitarra y voy a cantar una canción todavía pero tú sabes que con la guitarra te llega la inspiración así es así es bueno a ver que se me ocurre acá bueno pero no que no hay pero cuando creo que se me prendió el bombillo pero no me acuerdo le digo que estoy pensando en canciones que a veces esto es como no sé si a todos los músicos le pasa pero te dicen cantame una canción te sabes mil pero no te acuerdas de ninguna en el momento indicado que horrible que te ayude y te dé y te dé un tema por favor alguien que me dé un tema por favor que me sepa Natalia dice yo te voté mi vida te voté yo te voté hasta la fute se fue se fue bueno capaz y la cantas y también nos deleitas con tu voz a ver puede ocurrir despacito aquí hay un artista que es Kakaren que toca el violín y bueno tiene despacito no agua en polvo creo que sí creo que es esa la que tiene montada Kakaren en violín una de las que tiene sí toca reggaetón con el violín ah Chris le cayó la conexión está en tertulias en el voice de tertulias Daniel la puedes pasar para este por favor a ver fin estás en otro audio Chris sí ya creo que está aquí ya se llegó en este Chris volviste hola Chris me escuchas hola hola Gracias. 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 A unos perdones, pero... Excelente, Cris, de verdad que sí. Maravillosa. Bueno, creo que lo he repetido varias veces. todo el mundo decimos bravo, bravo, maravilloso, pero es que es indiscutible, de verdad, tienes una voz encantadora. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias por esta entrevista tan increíble, perdón por haber llegado tarde, pero bueno. Tranquila, no te preocupes, a veces nos ocurre, y bueno, puede ocurrir también que se olviden las citas, y a último momento, ay, voy corriendo, y bueno, siempre llegamos. Mira, muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista, por haberse tomado el tiempo de escucharme, y de calarse mis estupideces, un ratito, gracias, eso lo agradeció muchísimo. Bueno, siempre bienvenida aquí a Ruta Blockchain, tu espacio para cuando te gustes, siempre las puertas abiertas, bueno, los que se están despidiendo, Joan Fraren, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros, y dedicarnos nuestro espacio a compartir con Cris, que de verdad nos ha deleitado hoy con su voz. Bueno, Cris, si quieres, y ya de verdad, tenemos dos horas en línea, o más. No, creo que más o menos eso, más o menos dos horas en línea. Bueno, dos horas aquí en línea, escuchándote, es bastante tiempo, creo, y las dos horas han sido, bueno, sin dormirnos, activadísimos con esa voz. Bueno, si nos quieres pasar tus redes sociales, Madel nos las recuerda, para seguirte. Mira, lo bueno de tener un nombre tan extraño como el mío, es que no necesitas ponerte muy payaso a la hora de crear cuentas en cualquier otra parte. Entonces, en todas las redes sociales, yo soy arroba Cris Monicú, ahí como se escribe, como todo el mundo me está etiquetando. En Instagram, en Facebook, en todas partes, soy Cris Monicú. Bueno, entonces vamos a seguirla, entonces, para estar pendiente de todo este material que ahora estás mostrando. Bueno, te invito entonces a regalarnos una canción más de cierre, pues, la de. No, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Es un hasta luego, no es una despedida, es un hasta luego. Exacto, es así. Ok, este, para ver qué las puedo cantar. Es que hay muchas canciones, Dios mío, pero ¿por qué no se me ocurre? La que más te sientas a gusto. Bueno, mientras Cris recuerda la pieza, a los que están despidiéndose, gracias por asistir a Ruta Blockchain. Les recuerdo que cada día hay programas estelares aquí en Ruta Blockchain. Los lunes es Felicidad Financiera, con nuestro coach Jorge Romero. Los días martes tenemos Pose en Construcción y Noche de Poesía, de verdad, les invito a que se acerquen, es tremendo, tremendas actividades. Los días miércoles, así como hoy, en La Clave con José Cabrera B. Y los días jueves, nuestro programa estelar y estrella, Rutaos Especiales, que cada semana le traemos entrevistas bien interesantes. Y los días viernes tenemos Seduce una Ballena, con nuestros seductores encantadores. Y los días sábados está nuestro grupito divertido y revoltoso, DIR, MADE, Agua en Polvo, y todo ese grupito que anda por allí, creando actividades bien ricas y bien dinámicas. Así que los invito a que nos visiten cada noche aquí en Ruta Blockchain. Ok. Te aporto esta hermosa presentación. Este, y bueno, yo también los invito a que vean todos. Vean, mírame a mí. Escuchen todos estos programas. Ja, ja, ja. Gracias. 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 Gracias.